Seguiremos impulsando las acciones contra la deshonestidad y fortaleciendo los órganos responsables de abatirla, siempre acompañados de la participación ciudadana como efectivo mecanismo del control en el ejercicio de gobierno. A los integrantes del primer comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, por supuesto que les deseo la mejor de las suertes. Y recuerden que Tamaulipas confía en ustedes, este es un hecho histórico donde estamos trabajando todos juntos y donde se habla mucho de la corrupción, pero que se olvida que la madre de esta es la impunidad, es ahí donde el Poder Judicial juega un papel clave y fundamental, donde todos y cada uno de nosotros tenemos que participar activamente para erradicar a este mal que ha contaminado a nuestro país y muy especialmente a Tamaulipas. Lo más significativo del día de hoy es que a diferencia de otras administraciones, aquí quien participa es la ciudadanía y trabajando en conjunto, sociedad y gobierno, vamos a hacer la diferencia en Tamaulipas. Felicidades a todos. Construye así la firma del acta de instalación del comité coordinador estatal del sistema anticorrupción. Participan también como testigos de honor el gobernador constitucional del estado, licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, el magistrado licenciado Horacio Ortiz Renal. El compromiso que tiene este gobierno por trabajar bien en favor de todos los tamaulipecos. un fuerte aplauso para este momento histórico en el proceso de gobernar de una forma diferente en Tamaulipas. Enhorabuena, señor gobernador, para usted y todos los integrantes de este comité. Gracias. Gracias.